A las puertas del comienzo del primer puente del año por el Día de Andalucía, el Córdoba Club de Fútbol ha jugado esta mañana un amistoso ante el filial para mantener el ritmo de competición semanal hasta que regrese la Liga el próximo fin de semana. El guardameta Isaac Becerra ha tenido que abandonar con molestias el partidillo que ha puesto punto y final a la Semana de los Blanquiverdes. Pablo Alfaro ha dado descanso a sus jugadores hasta el próximo lunes, día en el que comenzarán a preparar el partido de la antepenúltima jornada de Liga ante el Real Murcia, un encuentro que tendrá lugar en el Arcángel el domingo 7 de marzo a las 6 de la tarde y al que podrán asistir al menos 400 espectadores. En la primera vuelta en el partido del debut de Alfaro en el banquillo blanquiverde, el conjunto andaluz se llevó la victoria por la mínima gracias a un gol de Willy. Ese encuentro fue uno de los seis en total de los 15 jugados esta temporada en los que el Córdoba consiguió dejar su portería a cero. Con 12 goles en contra, los blanquiverdes son junto al Linares y el Betis Deportivo, este último con un partido pendiente por jugar ante el Yeclano, los tres equipos que menos goles han recibido del grupo cuarto. Sin embargo, sus números ofensivos no son realmente destacables, teniendo en cuenta que de los 17 anotados, cuatro se lo hizo en el mismo encuentro al Club Deportivo Ejido 2012. Sea como fuere, el Córdoba desconectará y recuperará fuerzas este fin de semana para afrontar con garantías y energías la recta final de la primera fase de competición.